Cuando entré al auto, al bajarme del auto, yo sentí ya que me apuntaban en la espalda con una pistola. Primero pensé más en una broma que en algo serio. Me di vuelta, medio forcejeando con el que me apuntaba, y ahí me di cuenta que tenían una pistola tipo de esas, 9 milímetros con silenciador, que no era chiste. ¿Cuántas personas eran? Dos, dos. Dice, abrí la puerta. El momento de desesperación fue que en mi casa teníamos dos nenes de visita. Estaba tu familia en tu casa. Sí, sí. Y, bueno, abrí la puerta, obligado. En el momento de que yo me niego a abrir la puerta, me dice, te quemamos acá mismo. Me sentaron en la silla de la cocina con precintos de esos de plástico. Me sujetaron. A mi señora no la sujetaron porque les pedía por caridad por los chicos, así que mi señora agarró uno de los chicos en cada brazo, así los tenía abrazados. Bueno, y se sentó uno adelante para que no nos moviéramos. Ese era una persona bien vestida, con un portafolio. En el portafolio traía un manojo grande de los precintos con los que me ató y tenía la pistola esa con silenciador. O sea, que parecían prácticamente profesionales. Muy profesionales. Le dijeron a mi señora, no, no se preocupe, yo también tengo hijos, y qué sé yo. Dice, así que nosotros estamos trabajando. Se llevaron lo que era plata y eso, se llevaron todo. Alcanzaron a llevarse un sobre que teníamos juntando para pagar la tarjeta de crédito, que eran 3.000 pesos. Así que se llevaron los 3.000 pesos esos y algunos pesos más, así que uno suele tener.